Ya estamos de regreso y llegó el momento de reírnos. Son un grupo que tienen 40 años de trayectoria. Se han presentado en los escenarios más importantes de nuestro país y mezclan la música con el humor. Ellos traen chistos pícanos e historias musicales que han hecho reír a generaciones en nuestro país. Ellos son Marcelo, Carlos y Manuel. ¡Saludamos a Pujillay! Tengo un chaleco amarillo ¿Qué es lo que se usa ahora? Tengo un chaleco amarillo Lo compré a última hora Hay que comprarse un chaleco Pa' manejar un camión Y un chaleco antibalas Para abrir bien el portón El otro día en plena carretera Te paraste escondidito en un lugar Te pusiste el chaleco amarillo Y ahora todos ocupan para mi alma Tengo un chaleco amarillo Y lo guardo donde será Porque marejano no se nota Porque marejano no se nota Y el chaleco está en la caja Me quería sacar un pante Le dije el chaleco está en la caja El carabinero no se nota El carabinero no se nota Y me pegó que va a dar la caja Tengo un chaleco amarillo Lo uso con disimulo Igual me pegó que va a dar la caja ¡Gracias, Talca, por recibirnos de pie! ¡Grande, Talca! ¡Menos vos! ¿Cómo están? Aquí estamos los Pujillá y hemos recorrido todo nuestro país de Arica a Punta Arena dibujando sonrisas. Ahí se nos gastó uno, po. ¡Ya! A todo esto, ¿cómo se ve el chico de amarillo así? Así, chico de amarillo, parecís limón de pica, weón. No, ¿sabes lo que parece así amarillo? Parece destacador, weón. De amarillo con lente, parece minion, weón. Y no es chiste, weón. Oye, así, de chico con esa guata, de amarillo, parecís al pato del Banco del Estado, weón. Puta que está cagada de jamaya. ¿Le pediste prestado el chaleco a Bichulotó, te parece? Oiga, si este es tan chico, pero chico, chico del verbo chico, que el único que usa calzoncillo con hombreras, en serio. Oye, ¿cómo será de chico que cuando nació, el doctor lo sacó y dijo, si no llores en un minuto, es un tumor, weón. Lo pillé el otro día haciéndole la asta a los calzoncillos. Ya, quebréate, vos estás jugando. Es tan chico, el otro día pasó por una pastelería, se le hizo agua a la boca y casi se ahogó. Este se siente en el suelo y queda con los pies colgando. Oye, la hermana chica es chica, se hospitaliza toda la semana para que la den de alta. Oiga, no, si es verdad. Oiga, pero la verdad, no te enojes, Aguinaldo, empleado fiscal, ven. Oiga. ¿Tú lo dices por los chicos? No, por los bienvenidos. Ay, ay, ay. Y estamos muy agradecidos de Carlitos porque gracias a él llevamos 40 años ganando plata gracias al chico. O sea, quiero decir a Carlitos, a Carlitos, a Carlitos. Oiga, bueno, me voy a sacar este chaleco, está nuevecito. Esto recién me lo prestó Johnny Herrera, así que se lo voy a devolver, ¿ah? Muchas gracias. Señoras y señores, ya en un ratito más vamos a estar en el Día de los Enamorados, ¿ah? ¡El Día de San Calentín! ¡Valentín, oh! ¡Valentín! Oye, yo estoy enamorado. ¿En serio? Sí. ¿Quién le regalaste a tu pareja? Le regalé un collar de perla. Y cuando se lo entregué me dijo, oh, qué collar tan lindo. Me dijo, me estoy emocionado, me lo querís poner. Y yo le dije, ¿para qué querís que te regalé el collar de perla? En nuestro minuto romántico, tal como dijo el presidente Evo Morales, todos tenemos derecho a amar. No somos los mismos de antes, tenemos de qué preocuparnos, tenemos más guata que un chancho y no hay forma de adelgazarlo. Yo sé que no estoy muy esbelto, como ando y no me arrepiento. Y todo sospecha que tú eres guatón por afuera y de grasa por dentro. Dos perquiles y un completo nos comemos a la hora de almuerzo. Muy picante, muy picante y no me extraño, lo que sufro cuando voy al baño, lo comemos. Y con tantas calorías, tiene más voto que un elefante. Comemos un pastel de choclo, porotos y medio corderos. Comemos una vaca entera, quedamos mirando también al ternero. Guatefocas y grasosos, que los rollos te llegan al suelo. Eres gordo y lo disfrutas, comes más que el guatón de la fruta. Comí tanto al almuerzo, que en mi guata siento un gorgo geo. Tengo un mal presentimiento, que está a punto de hacer algo feo. Un flato, no. Un chancho, no. Ustedes ni se lo imaginan. Comió tanto, está inquieto, y en su guata escucho un gorgo geo. Tengo un mal presentimiento, que está a punto de hacer algo feo. Estoy a punto de tirarme un gorgo. Perdonen, es que estoy enfermo. El enfermo ha roto. Muchas gracias. Yo quisiera hablarles de algunas temáticas que hoy día nos están preocupando a todos. No me digan, el tema de la delincuencia ya nos alborotó a todos. Oiga, ya la delincuencia está sin control. Con decirle que el otro día, un grupo de jóvenes asaltaron tres moteles. Y cosa curiosa, quedaron libres de polvo y paja. ¿Qué me dicen ustedes? Señoras y señores, pero los artistas no están ajeno a esta temática de la delincuencia. Y en su estilo muy particular han querido cantarle a esta temática. Nuestros próximos invitados es un grupo chileno, es un grupo del folclor chileno. Señoras y señores, con el aplauso de ustedes y con una canción de su repertorio, le cantan a la delincuencia los guasos que hincharon. Revolví al gallinero, mucho oro en la población, que aunque era muy chiquitito, era terrible el ladrón. No persiguió un pato grande, trató de arrancar el tren. ¿Cómo ir a este doblado se escondió en un reter? ¡Qué pajarón! ¡Qué tonto horror! ¡Tonto hueón! Lo llevan preso, dejó la caga, al otro día quedó en libertad. Lo dejaron libre y sin declarar, se fueron presos testigo y fiscal. Este es el cuento de un choro con botas, si está y fajareando, te deja en pelota. Este es el cuento de un choro chico, con que al saltar la reja se cortó loco. ¡Loco loco! Le cantan a la delincuencia los guasos que hincharon. Pero hay más artistas, si bien le cantan los de este lado, también del otro lado se preocupan de cantarle a la delincuencia. Es un grupo emblemático que seguramente ustedes todos conocen y admiran. Señoras y señores, me refiero al grupo Iyapu. Y es por eso, a todos ustedes, ¿saben cómo se pusieron el nombre del grupo Iyapu? Un día se juntaron y uno de ellos dijo, oye, ¿y por qué no hacemos un conjunto? Y los demás dijeron, Iyapu. Y ahí se pusieron el grupo Iyapu. Señoras y señores, en su estilo muy particular, le cantan a la delincuencia el grupo Iyapu. ¡Vamos! 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 Iyapu! Iyapu le canta a la delincuencia. Pero hay artistas internacionales que también se han preocupado de esto. Ellos son un grupo que viene del Caribe. Señoras y señores, con el aplauso de ustedes, le cantan a la delincuencia con un tema que seguramente ustedes conocen. Con el taxi. ¡Vamos! 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 Y con los portonazos todo Chile está caliente Y nosotros también Y las armas arriba, vamos, eso Nos robamos un taxi y asaltamos un club Nos robamos un taxi y asaltamos un club Me le paró, el taxi, me le paró, el taxi, me le paró, el taxi, me le paró Por robar por todos lados la vecina se acabó Chucha, me le paró el taxi, chucha, chucha, me le paró el taxi ¿Cómo dice? Asaltamos un servicio y una botillería para tomarnos un copete por ahí Arriba Chucha, me le paró el taxi, chucha, chucha, me le paró el taxi Y con una cubiza que agarramos una moneda y nos trajo unas minas por ahí Chucha, me le paró el taxi, chucha, chucha, me le paró el taxi Llegaron los pacos pegando para atrás Me tiraron del pelo y a pura chucha Pero como somos menores de edad En un rato más quedamos en libertad Me meten a la cuna y no digo nada Mañana temprano quedo en libertad Si mamá se entera que yo estoy acá Llega la familia a dejarla cagar Y si llegan preso también a mi hermano Se van a meter los derechos humanos Y si los pacos se pasan de la raya Vamos a pedir un limpito en la haya Colgamos a una vieja y lo hicimos en patota A los vecinos nos dejaron en pelota Todos los vecinos hicieron un desaire Trabajaron un poti con las bolas al aire Todos los chilenos tienen un deseo Que los delincuentes paren el hueveo Todos los chilenos siguen en la lucha Que los delincuentes se vayan a la chucha ¡El taxi! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias Bueno, esta temática nos preocupa a todos Hay un artista que ha estado esperando aquí Durante mucho rato Que quiere cantar Y quiere basarlo bien con usted Él tiene una canción muy pegajosa Lo único que nosotros descubrimos El tema con la letra original Me refiero a un cantante que ustedes deben corear Me refiero a Chico Trujillo Señoras y señores Con la letra original de una canción Vamos a escuchar en este escenario A Chico Trujillo Si es que está listo con el tema El conductor Qué fuerte pesadilla Qué fuerte pesadilla Qué fuerte pesadilla La que noche tú relló Soñó que era impotente Que no se levantaba Que estaba agachadito Y taimado el regalón Una voz misteriosa Oye que me decía Que me tomara un viagra Y se paraba la cuestión Y yo muy asustado Me lo salí a tomar Pensé que levantaba Pero se volvió a botar ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al regalón? No prepara ni tijera Como un viagra Es casadito rebosante de color Pero no le está sirviendo para nada ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al regalón? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no janta A pesar que está perdiendo la ocasión Amorado la cabeza no levanta Le pegué unos tigazos Ni nada Tomé agua con cheso Ni nada Le compré revistas puestos Ni nada Con el hino nacional Ni nada Le comí un mariscal Ni nada Vi una foto de la luna Ni nada Lo agarraron a besito Ni nada Ni nada Ni una foto de mi suegra ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al regalón? Que no sigue los consejos de mi abuela Si no logro levantar este jetón La mejor solución es la manuela Te creí en rica Y estáis ahí nomás Señoras y señores Y hemos llegado a un momento muy importante Y hemos llegado al ranking del verano 2016 Son las canciones que más se han escuchado Y las canciones que ustedes más han coreado Por nombrar algunas En el octavo lugar Adiós pampa mía Por Benjamín Vicuña Soy una chispa de fuego Por el coro mapuche No meta la mano ahí Por Sergio Hadwe Gracias a la vida Que me ha dado tanto Por Fabricio Y en el cuarto lugar Pobre mi madre querida Por Sebastián Dávalos Muchas gracias ¿Le gustó eso? Oiga Y en el tercer lugar Para presentar el tercer lugar Yo creo que Tenemos que ser abiertos de mente No tenemos que ser discriminadores Porque en este país Todos tenemos derechos Señoras y señores A ver, ¿cómo los presento? Ellos son dos jóvenes Son buenos mozos Son atléticos Son refinados Son de modales De modales así Son cuidadosos Puta, ¿qué más digo? A ver De lejos Parecen De cerca No cabe la menor duda Ellos son los únicos Que sus discos Los graban en cassette Para que los toquen Por los dos lados Ahí ellos A pesar de haber tenido Una agenda muy copada Hicieron un hueco Para estar esta noche Aquí en Talca Señoras Señoras y señores Con el albauso de ustedes Cantan el tema Butterfly Loca 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 Loca, loca, loca Estoy loca con mi tigre Loca, loca, loca Estoy loca con mi tigre Loca, loca, loca Estoy loca con mi burro Para la boda que me emocione Ay, chico Ay, tanto hombre Gracias Ay, chico, que ven para acá ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa que estáis tan flaca? Ay, es que estoy haciendo la dieta de Satanás ¿Y cuál es la dieta de Satanás? Nada por delante, todo por detrás Oye, chicoca ¿Sabes tú lo que me pasó a mí cuando fui a Estados Unidos? ¿Qué te pasa cuando fui a los Estados Unidos? Oye, iba pasando por un callejón oscuro ¿Oscuro? Y de repente apareció un negrito Grande, grande, grande Y me tomó, me pegó Me desnudó Y me violó Ay, pero menos mal que me violó ¿Cómo que menos mal que te violó, tonta? Sí, porque a la hora que me pega con esa tremenda cuestión Me mata, pobre Ay, yo me presenté al servicio militar Totalmente libre Totalmente libre Mi papá me mandó Ay, llego ahí Y el capitán me dice Soldado Hice la bandera Yo le quedo reje a mi capitán ¿Usted sería capaz de matar un hombre? Sí, mi capitán Sí, mi capitán Pero en tres noches Ay, ahí llega el sargento indignado Y me dice Y me dice A mi capitán le gustan los hombres Ay, a mí también No Oh, chico, que me pasó otra tragedia Ay, que te pasa la tragedia a ti Se murió mi gatito, el misifú ¿El misifú? Sí, yo estaba en la puerta de mi casa con el misifú en brazos Así que se había muerto recién Y adivina, ¿quién pasó? ¿Quién pasó? Pablo Chilin Pablo Chilin Sí, ya Sí Me salió un maricón Sí, me miró a los ojos Pablo Chilin Y me dijo ¿Qué te pasó? No sé, soy yo ¿Qué te pasó? Ay, se murió mi gatito Y él me dijo Te lo entierro Bueno, ya le dije ¿Qué hacemos con el gato? Ay, el otro día acá Andaba por pleno centro acá de Talca Con mi cartera Porque yo tengo un personal training Que me enseñó a caminar Me dice Tú tienes que caminar como las modelos Y si te devuelves Caminas hacia atrás Y así me llevaba entrenando Para adelante, para atrás Para adelante Cuando de repente Muérete Para un Mercedes Benz Año 2016 Blanco Parecía auto de senador Porque me anda adentro Tenía una cara de flojo Ay, gracias Y yo me acerco sigilosamente Dame espacio Y después dije Capaz que Juan quiera gratuidad Y no me pague Mejor me voy Dije Bueno, un pitutito No le dura a nadie Así que me acerco Y dije Capaz que me pide una boleta Por 250 millones de pesos Por servicios prestados Mejor me voy Y estaba en eso Cuando el tipo Llega Y baja el vidrio En el auto Chico Ridícula ¿Qué más? ¿Cómo te le ocurre Que va a bajar un video Haciendo en 2016? Es que yo soy profesor Nomás pongo en el auto Mecánico Ya, colócalo en el video Tengo un chaleco amarillo Ay, me pasé Y el tipo llega Y aprieta El botón Y baja el cristal Y yo me acerco sigilosamente Y el tipo me dice ¡Súbete! Y yo le digo ¿Adelante o atrás? No, súbete a la vereda Maricón conchito La verdad La verdad es que Yo creo que es un derecho Viendo que hay tanta mujer Joven, buena moza De hacer una aclaración En este momento Y a ti también Y les quiero decir Que no se hagan ilusiones Que el bulto de Carlitos Son tres pares de calcetines De la nachilota Pero vamos a seguir Con nuestro ranking nacional Y hemos llegado Al segundo lugar ¡La católica! ¡No! Segundo lugar Pero la católica Por segundo lugar ¡Ay, qué pesado! ¿Usted cree en la muerte Y no soy tan rica? Hemos llegado A nuestro segundo lugar Del ranking Señoras y señores ¿Quién no ha pensado O quién no está Quién no está próximo A ese momento Tan maravilloso Como es El de la jubilación? ¿Ah? ¿Qué momento más preciado? Comienzan los viajes Comienzan La parcela en Talca La visita a los casinos La cuacho por cuacho Ir al Caribe O no Es muy tonto Lo que estoy diciendo ¿No? Bueno Pero juguemos Con la imaginación Si no cagamos el tema Señoras y señores Nosotros Le hemos hecho Un tema A esto de la jubilación Y es por eso Que a través de un tango Les vamos a presentar El tango Del jubilado feliz Yo tenía un trabajo estable Un futuro asegurado Y cotizaba en INP Pero un día Sin darme cuenta Una hermosa promotora Me engrupió con regalitos Y me cambió A la SP Para celebrar el cambio Me invitó a tomar un trago Y terminamos en un motel Yo soñaba con los viajes Y el tremendo villetón Que las mujeres me adoraran Por mi gran jubilación Pero Jubilado Me di cuenta Al llegar el primer pago Que ganaba una caga Sabía Que endeudarme no podía Y menos me alcanzaría Pa' pagar mi funeral Ahora Enfermo Y con depresión Estoy súper endeudado Hasta me searon De dicón Pa' bajar La Me abandonó Hasta mi señora Se fue con un cartonero Porque ganó una caga Pero no importa Pero no importa Escúcheme bien Compadre Y todos ustedes también Voy a gritar Con todo el alma AFP Con sedum Ese es el tango Del jubilado Hay que jugar un poco Con la imaginación Y hemos llegado A nuestro primer lugar Ellos Es un dúo De famosos No voy a decir Su nombre Si Uno Viene Del mundo Del deporte Y el otro Viene del mundo Del espectáculo No me pidan sí Que les diga su nombre A uno le dicen El rey Le gustan los caballos Le gusta visitar casinos Y chocar autos nuevos El otro Viene de Curanilagüe A Talca A morir En este escenario Si alguien sabe De quien estoy hablando Que levanten la mano Señoras y señores Cantando El tema A los compadres paleteados Al dúo de Compadres paleteados Todos los días yo me acuerdo de ti Paso jurado y me acuerdo de ti Yo no sé qué cosa rara está pasando Me de acuerdo y me levanto así Quedo con siete y me acuerdo de ti Me veo a la cama y me acuerdo de ti Y aunque me cague Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Dejar el comete Estoy angustiado Por un cometido Pero ni cagando Me voy a internar Y yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Dejar el comete Porque si dejas de tomar Te invitan hasta los cachetes Y ya no quiero Yo no quiero Dejar el comete Si te tomas y me doli Tomate a la rebalzar Si señor Oye compadrito ¿Sabía usted Te acordás de Guadón Fabián Ese que era bueno para la cerveza? De Guadón Fabián Si yo me encontré con él Antes de ayer Oye compadrito Se murió Se murió el Guadón Se murió el Guadón ¿Y de qué murió compadre? Mira lo que son las cosas Se cayó adentro de un tonel Con cinco mil litros de cerveza Uy como tiene que haber Sufrió el pobrecito Bueno la verdad no sé si sufrió tanto Porque dicen que antes de morir Salió como tres veces a mi árbol Oye compadre El otro día yo estaba tan curado Me puse a hacer piché en la plaza Y pasé una señora Y me dijo Animal Bestia Monstruo Yo le dije Pase tranquila nomás señora Que lo tengo bien agarrado al cubote Oye andaba con dos amigos tomando Y yo estaba Para tomarlo el del listeo Y de repente Entra por los tres Y entra el Juan Carlos Se siente en una mesa Y entra el Mauri Y se queda en el chulo Y se queda dormido Y entonces yo le digo Jefe Deme dos whisky a mi Y dos whisky para mi compadre Que está en la mesa Y me dice Y el que está en el suelo No, ese no le sirve a nada Porque es el que anda manejando Compadre Deberían meter todo el alcohol Todo el licor Tirarlo al mar ¿Por qué te metiste Lo alcohólico anónimo? No, soy hombre rana Oye eso Yo estoy al mar así Y la señoría Le digo ¿Quién es el gallo? ¿Quién es el gallo? Que se va del gallo Que se va del gallo Y no se paró nadie Al día siguiente En el covete A ver ¿Quién es el gallo? Que se va del gallo Y se va de un compadre Como de dos metros Así lo que iba Mirando para mí Le digo ¿Vos ahí al gallo? Y me dice Sí Me morí Y despertaron mañana A las siete y media Oye Gracias Oye Estaban haciendo Esta cuestión Del alcohol Estaban haciendo La cuestión Del alcohol Y el canadinerro Me dice Mire Camine derechido Por esta línea blanca Y yo Me pongo a caminar así Y doy dos pasos Y yo sigo al suelo Y el canadinerro Me dice Se aguanta señor Que usted no puede ni caminar ¿Y por qué creí Que ni en auto? El otro día Llego como a las tres De la mañana Compadre Llego a la casa Y mi señora Me está esperando Completamente Pilucha Y me dice Viejo Mira Te estoy esperando En traje de Eva Podría ir Pegarle una planchadita Por lo menos Compadre ¿Sabe usted Por qué yo tomo? ¿Por qué tomo compadre? Yo tomo Para ser bonito ¿Para ser bonito? Sí Porque cuando llego A las cuatro de la mañana Muerto curado en la casa Mi mujer me queda mirando Y me dice Que bonito Ah que bonito Compadre A mí Mi señora Me dice Mi bombón ¿Por qué? Por lo bonito No, no, no Porque estoy redondo Y lleno de licor Oye Estaba Estaba En la iglesia Con mi señora Y mi señora Me dice Viejito Acabo de tirarme Un pedido silencioso Y me dice ¿Qué hago? Yo le dije Ahora nada Pero mañana A primera hora Le voy a cambiar La pila Al audífono Como en esa ¿Sabe qué? Yo el otro día Llegué A las doce de la noche A la casa Y mi señora Me pegó Doce sartenazos En la cabeza Juan Me imagino Que aprendiste La lección Claro Ahora llego A la una Y la mañana Y me pega Un puro sartenazo ¿Sabe? Compadre El otro día Llegué a la casa Y le digo Vieja Vieja Tómate por las ventanas Y la vieja De la zona Le digo Mira Me compré Cuatro Normáticos Y la vieja Me queda mirando Y me dice ¿Para qué De comprarte Cuatro Normáticos Si no tenís Ni auto Y yo le dije ¿Y cómo Te compráis Sostenes Y yo no te digo Nada ¿Y qué es de tu suegra? ¿Cómo compadre? ¿Qué pasa con tu suegra? ¿Cómo está tu suegra? Momentito Madre política Y la boca Te queda Ahí mismo Pero la política Es una mierda Por eso Por eso No Gracias Gracias Oye Está parado En una esquina En una plaza Y pasa una señora Con una niñita Bien fea Y yo le digo Puta La cara Más fea Y la señora Me dice Perdón señor Pero la belleza Va por dentro Pélala entonces Por Oye Pasé por De una casa Y decía Peligro Cuidado con el loro Peligro Cuidado con el loro Y me llamó la atención Cuidado con el timbre Y sale el caballero Y le digo Perdón señor Le dice ¿Por qué? Y dice Peligro Cuidado con el loro Entonces me dice Lo que pasa Es que cuando entra Un extraño a la casa El loro le hace al perro Compadre Y sabe que Con esta cuestión Del copete La parte sexual Anda más o menos mal Y llego Ya voy a ver al doctor Y el doctor me dice Mire amigo Tómese Media pastillita De viagra Y con eso Queda bien Llego a la casa Y me tomo La caja entera Compadre A la media hora Agarré a la vieja La hice turumba Llegó mi cuñá La hice turumba Llegó mi vecina La hice turumba Ya estaba desesperado Llamo al doctor Y le digo Doctor ¿Cómo puedo hacer Para bajar esta cuestión? Que estoy desesperado Y llega el doctor Y me dice Mire Abra el refrigerador Y cualquier tiesto líquido Que esté ladito ahí Mete ahí el pirulito Para que se le baje Y yo abro el refrigerador Compadre Y había justo Un tiesto con leche Y meto el pirulito Y va pasando Mi señora Y dice Arranquen Que lo está recargando Los compadres paleteados Quería contarle Para los que no nos conocen Que nosotros somos Músicos y profesores Linda jubilación No espera Pero yo creo que es hora De dignificar La profesión De los maestros De los profesores De este país Señoras Sí, señores ¿Qué? Ustedes están De acuerdo conmigo ¿No? Y ya está bueno Ya está bueno Que tienen que arreglar A los profesores De este país Y así los profesores No van a tener que andar En los escenarios Como nosotros Hablando weás Para parar la olla ¿No es cierto? Señoras y señores Y es por eso Que esta noche Tan especial En esta linda ciudad De Talca Yo creo que merece Que todo nuestro país Y principalmente Ustedes que están aquí Le demos Un aplauso A los profesores De este país ¿Qué les parece? Profesor Rosa No soy el de antes Ando contando Chiste picante Y a pura chucha A ver A ver, a ver, a ver Momentito, momentito Parece que hay un error ¿Usted quién es, oiga? La pregunta Pa' hueona No voy a ser Benjamín Vicuña Si uno no estaría aquí ¿Y a dónde estaría? En un hotel Oiga, ¿sabía usted Que ahora Benjamín Vicuña Le dicen el guruguru? ¿El guruguru? ¿Y por qué? Porque los dos Se han hecho famosos Gracias al... No, que son Chamuyentos Que son chamuyentos Oiga, profesor Usted está súper cambiado Oiga, la gente aquí Me está diciendo Oiga, que usted dice Carabato y grosería Está ahí más hueón ¿Qué te dijo esa hueá? Oiga, profesor ¿Y trajo al pájaro? Eh, eh, no Ya, oiga, pero no importa Pero cuéntenos algo Tenemos que aprovecharlo ¿Por qué no nos cuenta Todo Talca algo Por ejemplo De las aves? Ah, de las aves Mire, yo le voy a contar Algo de las aves Está la profesora En el colegio Y le dice Pedrito Si hay cinco pájaros En una rama Y usted con una onda Bota uno ¿Cuántos pájaros quedan? Y Pedrito le dice Ninguno, señorita ¿Cómo que ninguno? No, dice Porque cuando le pegué El primer ondazo Al pájaro Y lo boté Los otros cuatro Salieron volando Mire, le dice la profesora No me esperaba Esa respuesta Pero me gusta Su manera de pensar Y él le dice Yo le puedo hacer Una pregunta a usted, señorita Por supuesto Si vienen dos mujeres Comiendo helado Y una lo chupa Y la otra lo masca ¿Cuál de las dos es casada? La profesora Se queda pensando Y le dice Bueno, le dice Yo creo que la que lo chupa No le dice A la que tiene el anillo Compromiso Pero me encanta Su manera de pensar Profesor Oiga, ya Pues déjenos alguna enseñanza Ya Háblenos algo De los osos Por ejemplo De los osos Mira, aquí hay enseñanza Ustedes saben que los osos hibernan Están seis meses hibernando En la montaña Metidos en una cueva Y ya resulta Y ya resulta que el oso Cuando se termina La nevazón Y todo Y se abre la cueva El oso sale Pero sale Imagínense Haber estado seis meses encerrado Sale Pero Lo que se le cruce En el camino Así que empieza A bajar el oso A la montaña Y de repente Llega a un lago Donde hay un león Agachado tomando agua ¿Ustedes han visto Un león agachado Tomando agua? Está así Pero paradito Para atrás Y el oso dice Pero el rey de la selva No tengo nada que ver Con cuestiones Y el león dice El oso degenerado Lo tengo que matar Y lo sale persiguiendo Y el oso arranca Para la ciudad Se mete donde están Los farrocarriles Y el león De atrás Lo tengo que matar A este oso degenerado Y el oso ve que hay Una huerta abierta En un carro Se mete Ve que hay un asiento Desocupado Y con un diario Y se siente en el asiento Con el diario aquí Y el león Tengo que matar a este oso Tengo que matar a este oso Y de repente Ve que hay una persona Leyendo el diario Y dice Señor Por casualidad No ha visto un oso ¿Cuál? El que se agarró un león No me diga Que ella salió en el diario Puta profesor Oiga No, no Esto no va a resultar Esto no va a resultar Yo creo que Profesor Yo estaba pidiendo Un homenaje A los profesores De este país Oiga, mire, mire ¿Qué? Mire, mire Lo que viene ahí ¿A dónde? Allá ¿A dónde? Acá ¿A dónde? Acá, mire acá ¿A dónde? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¿A dónde? Acá, ahí, mire El Tony Cucharita No Oiga ¿Usted quién es, oiga? Yo soy Michelle Y lo digo con emoción Soy la presidenta De la nación Chilenas y chilenos Talquinas y talquinos Ranguerinas y ranguerinos Le traigo un Le traigo un saludo A su presidenta Oiga Aprovechando que está aquí No podemos perder La oportunidad De hacerle una pregunta Que todo Chile Se la quiere hacer A ver, en el plano familiar No, 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 no No, si no le vamos a preguntar Ni por el video Ni por su hijo No, 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 no se preocupe Oiga ¿Cómo le gustan Los hombres a usted? Mire ¿Usted ubica El chiquitito De los Pujillas ahí? Claro Que lo ubico Ese es mi ideal De hombre, pues Sí Pero ese El chico Cadezón Por eso Oiga ¿Qué ha sido Lo más duro Que le ha tocado Vivir En su gobierno? Mire, estábamos En una playa solitaria Con el ministro Burgos Y de repente El ministro miró Para todos lados Y vio que no había nadie Y me dijo Michelle ¿Por qué no te rajáis Con una No En el plano político Oiga ¿Usted tiene Alguna anécdota Que le haya pasado La cumbre de presidente? Sí Mire Estaba en una piscina solitaria Estaba el ministro Burgos Y yo El ministro Giró la cabeza En 360 grados Miró a todos lados Y me dijo Gordi ¿Por qué no te rajáis Con una No, no se le ocurre Oiga Con una bebida Ah, con una bebida Oiga Pero usted ¿Qué está haciendo aquí? Mire que Es una fiesta tan linda Que se hace Esta cantidad de público Y gratis todavía Aquí es lo que hicieran Todos los lugares del mundo Y yo quiero Bailar Y cantar Póngale música Maestro En una cumbre que estaba Se formó la pelotera Cuando apagaron las luces Se formó la agarradera Yo estaba en un rinconcito Comiéndome un sanduchito Como todo estaba oscuro Se escuchaban solo los gritos Esto está muy oscuro Gritó Nicolás Maduro Y de aquí ¿Cómo se sale? Gritaba Evo Morales La cosa se puso mala Gritaba O llanta o mala Y el presidente Correa Gritaba Me agarraron de la Pujillai Chaval Gracias por sus aplausos Muchas gracias por todos Gracias amigos Gracias amigas Gracias señores televidentes Este es el aplauso Para los Pujillai 40 años Haciéndonos reír Aquí uno ve a Niñitos chicos Cones Papás Y abuelitos Riendo justamente Por esta categoría Por eso los queremos Y los admiramos tanto Mari Así es Se lucieron Sacaron tantas carcajadas A más de 100 mil chilenos La gente lo pide Vamos a preguntarle A Marcelo Manuel Y Carlos Si podemos tener Un poquito más de Pujillai En esta tercera noche A ver más Me hacen así Perfecto Entonces Dejamos en este escenario De Talca Nuevamente a Pujillai Bueno dale Póngale maestro Dale Muchas gracias Muchas gracias Teníamos una prueba Muy difícil De venir a actuar A un público Tan masivo Pero tan cariñoso Así que Desde Valparaíso Les traemos el saludo Así que un aplauso A todos los organizadores De este lindo festival Ojalá tuviéramos uno Por allá A donde venimos nosotros Señoras y señores Y hemos dejado Para el final A un artista Que es un clásico De nuestra música No hay fiesta Donde no se toquen Sus canciones Señoras y señores Seguramente ustedes Han coreado esta canción Y es por eso Que sin más preámbulo Voy a presentar A un clásico De nuestro folclor Y a un clásico De nuestra música Señoras y señores Con el aplauso De todo Talca Lo que queda De Tito Fernández Se va la nave Se la va la nave Ayer pasé por tu casa Y tú te estabas bañando Lo que te quería ver Te lo estabas jajonando El que está enfermo En los riñones No puede sembrar zapallos Y el que tiene Las bolas grandes No puede andar a caballo Compadre Una niña estaba meando A la orilla de un pantano Pasó un sapo Y le dijo Que peludo está mi hermano Los pelados Los guatones Los viejos Los chicos Los... Aquí estoy por mi hijito ¿Y usted qué está haciendo Aquí abuelito? ¿Y para qué habláis Como el pollo fuente? Abuelito ¿Qué está haciendo Aquí oiga? Es que allá No escucho Ni veo muy bien Además que No encontré asiento Abuelito Pero usted no está De cumpleaños Oiga Sí Estuve de cumpleaños Cumplí 83 años Mijito Y resulta Que ese día Me levanté bien tarde Me levanté como las 6 10 de la mañana Me bajé de la ducha Me dije Feliz cumpleaños Carita ¿Cuántos besitos Te han dado? Feliz cumpleaños Bracito ¿Cuántos abrazos Han dado? Feliz cumpleaños Piensecito ¿Cuántos kilómetros Han dado? Y vos Si no te hubieses muerto También estarías De cumpleaños Abuelito Pero usted no anduvo De safario Anduve de safario Anduve cazando Con la lucerito Y de repente Y es lo mejor Con mi escopeta Y cacajón Me caigo en un hoyo Y habían 10 leones Y yo con una bala Apuntada para todos lados Y me cagué Abuelito Pero 10 leones Con una pura bala A cualquiera Le puede pasar No, no, no En estos precisos momentos Me cagué Abuelito ¿Usted no se tenía Que hacer un examen Un espermiograma? El espermiograma Sí, aquí está el frasquito Abuelito ¿Qué pasó? Esto está vacío Ah, mire Resulta que lo intenté Con la mano derecha Y no pude Lo intenté Con la mano izquierda Tampoco pude Mi señora Lo intentó Con la mano derecha Y no pude Lo intentó Con la mano izquierda Y no pude La vecina Lo intentó Con la mano derecha Y no pude Lo intentó Con la mano izquierda Y no pude Lo agarró Con los dientes Y no pudo Se lo puso Entre medio Las piernas Y no pudo Y ninguno Los tres pudimos Abrir el frasco Bueno, aprovechando Abuelito Que está aquí Le voy a cantar Uno de mis mejores Tema Abuelito ¿Y cuál sería? La casa nueva ¿La casa cuánto? La casa nueva Abuelito Hoy tenemos nueva casa Ya hay que inaugurarla Bueno, como Dios manda Mi cuñado trajo el vino El chancho mi comadre Y el paleteado mi compadre ¿Trajo el sushi a su madre? Abuelito El sushi es lo que comen Los japoneses Los que comen los nipones No se malinterprete Por favor, ya titito Sigue cantando No más, mijito La casa nueva Con una pieza y un baño Cuando la termine de pagar Vaya a tener como 150 años Sushi a su madre Los que comen los japoneses Los que comen los nipones Por favor, ya Titito Sigue cantando No más, mijito La casa nueva También la de los chiquillos Con las primeras lluvias Se mojaban hasta los calzoncillos Los sushi a su madre Los que comen los nipones Los japoneses Sigue nomás, niño Ya, pues abuelito Toca vos nomás Sushi a su madre Yo quería una fiesta Con mi hijo Y sus compadres Y llegaron todos los bolseros Sushi a su madre ¿Por qué comen los japoneses? Mejor cantemos, macho Canta mejor, chiquito Déjame bailar contigo La alegría linda Del último bar Amor Amor Vamos a vivir con deuda Desde este minuto Hasta la eternidad Amor 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 Y qué tanto amor Si con todo lo que tengo que pagar Vaya, están más cagados Que talón de vaca Sushi a su madre Abuelito Toca, Sushi a su madre ¿Y qué hablamos de los Sushi a su madre? Gracias, gracias Gracias, Talca Gracias, Sushi Ya oye Mis hijos están grandes Yo los miro de lejos Mi hija La pala ¿Y por qué le hice la pala, abuelito? Porque cuando no la tienen enterrada La tienen contra la muralla La Sushi a su madre Ay, me están disparando Los Sushi a su madre Allá al fondo Vieja Hoy estamos de fiesta Sácate el delantal Porque esta noche tú eres Maraca Abuelito Maraca Con Maraca Vamos a acompañar La canción Para que bailen Todos los Sushi a su madre Los Sushi a su madre Y que lo pasen Todos Muy, muy bien Ya, pues ya, abuelito Córtela con la cuestión Ah, no, 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 no Es que es Parkinson Métase la canción Al bolsillo Y ya, córtela Ándate que está bueno esto Televisión nacional Podemos volver mañana Ya, abuelito Córtela ya Cantemos mejor Canta mejor Déjame bailar contigo La alegría linda Del último bal Amor 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 Vamos a hacer una fiesta En la casa nueva Que tiene mi padre Y ya, todo lo Sushi a su madre Pujillay 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 Y muchas gracias Por haber estado junto A nosotros Pero atención Nos vamos a hacer una pausa La vuelta